¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperándote muy bien. Bienvenidos nuevamente a las videoguías que se realizan prácticamente todas las semanas con la saga Tomb Raider. Te agradecería también suscribirte al canal ya que este no es el único contenido que se sube. De hecho están programadas 300 videoguías por saga y también gameplays que vamos a subir transcurriendo el tiempo. A medida que transcurren los meses subimos gameplays distintos. Y tras hacer un resumen de lo que estamos haciendo empezaríamos de inmediato con la guía número 4 correspondiente a Tomb Raider Survival, el que está viendo en pantalla. Más bien conocido como Tomb Raider 2013. Vamos a hacer de inmediato, como nos gusta a nosotros, dejar una captura al principio de cada videoguía. Vamos a hacer la guía, como te decía, número 4 correspondiente al bosque de la costa. El ataque de los lobos, que tiene por descripción ese contexto. El ataque de los lobos, vamos a ver uno de los juegos más brutales que es este. Y también vamos a incluir lo que es la tumba, que todas las tumbas son opcionales, pero lo vamos a incluir también, ya que todas las guías que realizamos son al 100%. Así que vamos a incluir la guía del aventurero. Empezaríamos de inmediato. Este viene siendo el bosque de la costa, parte 2, que queda bien definida, ya que hicimos la primera parte, este viene siendo la segunda parte. Incluimos también todos los DLC, para que esto sea entendible, y los subtítulos están activados desde el principio, desde la guía 1, que decidimos activar los subtítulos. Todo en español latino. Mira, como ves, continuamos en el bosque de la costa, pero en esta ocasión vamos a realizar lo que es este tramo, que está acá. Como ves, este es el tramo, este que está acá. Todo este tramo lo vamos a realizar de inmediato, ya. Y los coleccionales van a terminar en esta ocasión, de hacerse. ¡Hasta! ¡Hasta! ¿Has entendido? Entendido. Hemos hecho fuego, busca el humo. ¡Estamos de camino! ¡Clara, lo has conseguido! ¡Sam! Gracias a Dios. ¡Sorpresa! Tranquila, es uno de los nuestros Perdona si te he asustado Este lugar pone de los nervios a cualquiera Acabamos de hablar con tu tripulación Están de camino Mira, me ha vendado el pie Era lo menos que podía hacer Mis modales, perdona, soy Matías Mira, soy profesor Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje Cielo, estás agotada, siéntate Sí Sam, me estaba hablando de la reina del sol Sí, Himiko ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad Bueno, aunque no lo creas Se puede decir que hace dos mil años La reina Himiko controlaba todo Japón Le encanta contar esta historia Himiko era hermosa Enigmática Pero también despiadada y poderosa La leyenda dice que tenía poderes chamánicos Y en este punto suelo desconectado Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos Comandaba un ejército de guerreros samurái La guardia de la tormenta Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos Dicen que Himiko manejaba a su antojo la salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas hasta allende los marios Y acá viene la parte buena muchachos Ya, la que muchos esperaban ¿Sam? ¿Sam? ¿Matías? ¿Sam? ¡Sam! ¡Mierda! Ya está Viene el lobos por acá De hecho, en todo el tramo del sector de la parte sur Del bosque de la costa Hay lobos O sea, está lleno Tienes que calcular bien Ser bien preciso Cuando venga un lobo hacia ti Y esté enfrente tuyo Cargada la flecha Y le disparas Obviamente con el arco Así lo va a caer Tranquilo No te pongas nervioso acá Simplemente es tener un buen pulso No crean muchachos Que son los únicos lobos Que salen Sino que hay muchísimos Así que siempre Con cada paso Tener cuidado Calma Y en esta parte Que viene siendo Como te decía La parte 2 Del bosque de la costa Te voy a explicar más o menos De qué es lo que consta Los restos La caja de restos Que te decía Que van a salir Durante todo el videojuego Y más adelante Me alegro de verte Pajarito Y yo de que estés aquí ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí Con ese tiempo Matías Me he desmayado Y al despertarme Ya no estaba No teníais Que haberos ido por ahí Debemos encontrarla ¿Y qué hay de Rod? Vale Dividámonos Que alguien vaya con Lara A ver a Rod Y el resto Nos dispersamos Para buscar a Sam Yo voy con ella No No Voy ¿Sabes cómo usar Una de estas? Hace tiempo Que no lo hago Como ves Estos son los personajes Principales Del Del juego Eso sí Pero este personaje En especial Es un traidor ¿Sí? Que más adelante Nos va a traicionar Ahí vamos a ver De qué es lo que trata En la guía 5 Sí Es un poco Sospechoso Este personaje No sabemos Lo que va a hacer Vale Y ya estaría Ya Como ves Descubrimos Un nuevo campamento Que eso se Va sumando Poco a poco Ya Como ves Tenemos dos campamentos De tres Tenemos Todavía Un documento De cinco Una Perdón Tenemos Sí Una reliquia De tres Tenemos Tres de cinco Tesoro GBS Tumbas Descargadas O sea Hechas Más bien dicho Cero de una También tenemos Mapas del tesoro Cero de una Y también el desafío Que es casa Fantasma Cinco de diez Poco a poco Esto se va a ir sumando Ya que vamos a hacer Todo este trayecto Todo esto Lo vamos a hacer Los documentos También Recordar Que lo estamos Saltando Ya que Es mucha lectura Por eso Lo saltamos Esa es solamente La única parte Que nos saltamos Los documentos Ya que Quedamos Solamente Con una flecha Tras defendernos De los lobos Del ataque De los lobos Quedamos Con una flecha Solamente Recogemos Más Es muy sencillo Mira Acá te vas a dar cuenta Que voy a estar Recogiendo Cada coleccionable Por ejemplo Este Y te voy a ir Indicando Más menos Su punto exacto Su ubicación Cuatro tesoros GPS De cinco Cuatro de cinco Ya tenemos Esta es su ubicación Vamos a recoger El máximo De flechas Posibles Ya que Nos pueden Volver a salir Lobos Si No estamos Seguros Así que Siempre Recomendación El máximo De flechas Disponibles Que tengas Ahí ya tenemos Veinte al momento Pero mucho cuidado Con cada paso Tranquilo Porque pueden haber más Eludir Correcto O sea Me refiero Esquivar El ataque De los lobos Ya que son rápidos Y vienen hacia ti En la dificultad fácil De hecho De este juego El lobo Solamente Muere con una flecha Pero como es tan difícil Si Lo decidimos Poner en difícil Este juego Para que vean La habilidad Que se sube Ya Y los coleccionales Poco a poco Los vas a ver acá Mira que voy recogiendo Uno a uno Y estos Se van sumando La segunda Religia Se encuentra Acá Los actores No movían La cabeza Hacia arriba Y hacia abajo Para expresar Distintas emociones Un punto de habilidad Tras Ver esa religia Ese es el punto De ubicación Donde se encuentra Pero Vamos a ver el tema De mapas del tesoro Que está acá El mapa del tesoro ¿Qué es lo que es? Bueno Es un mapa Que te indica Más o menos Absolutamente Todos los coleccionables Que están en el área ¿Ya? Está acá arriba Justamente acá Bosque de la costa Mapa encontrado ¿Ya? Ven las ubicaciones ¿Correcto? Y se revelan Absolutamente Todos ¿Ya? Como ves ahí Se revelan Todos los coleccionales Los que tienen ahí Un signo de Más bien dicho De interrogación Por ejemplo Estos son los coleccionables Que aún no se encuentran ¿Ya? Pero te dice La ubicación Continuamos Continuamos con el desafío De caza fantasmas ¿Ya? Por ejemplo ¿Dónde se encuentran? Ahí se encuentra El próximo Un poco el zoom Y ya tenemos 6 de 10 Más flechas Por si acaso Acá abajito Está El séptimo 7 de 10 Estas cajas Estas cajas Que estás viendo Tú en pantalla Esos son Lo que son Los restos ¿Ya? Que más adelante Lo vamos a explicar Otro santuario Instinto de Subvivencia Lo activamos Y allá Hasta el próximo ¿Ya? El próximo Tótem Que vamos a llegar A los 8 Ves 8 de 10 Acá está El próximo Documento Que lo vamos a asaltar Tranquilo Tranquilo Con calma Porque pueden haber más Lobos Me refiero Tranquilo Como es Hay más ¿Qué? ¡Todo despejado! ¡Lara, sube! Estos son los puntos de experiencia que te da al recoger la carne del lobo. Generalmente son 20. O tal vez pueden ser un poco más. Son 30 puntos de experiencia por cada lobo que tú matas. Mira, el próximo tótem que está acá. Activamos el instinto de supervivencia y acá está. 9 de 10 Mira, también podemos centrar ese punto ahí para dirigirnos a... Ahí vamos a centrar. Activar punto de ruta. Y ahí va a estar de un color azul el próximo objetivo. Ya me refiero al próximo objeto a recoger. Que es el último tesoro GPS, me refiero. Y está justamente acá arriba. 5 de 5. Ya está completada esa parte. Tenemos 11 flechas. Asegurate de tener más porque... Los hay, pero en manada. Ves, hay en más. Miren más. Ya estaría. Por cada lobo matado son 10 puntos de experiencia. Y por cada carne que recolectas de los lobos son... 30 más. Así se van sumando. La próxima reliquia y última está acá en esta cueva. Máscara usada en el teatro tradicional japonés. Y como siempre, este es un pequeño tip que digo. Examinar la reliquia siempre. Ya que te otorga puntos de experiencia adicionales. Por ejemplo, tú puedes girar la reliquia. Puedes observar bien. Y ahí te entrega tal vez algunos puntos de habilidad. Experiencia. Me refiero. Tiene la etiqueta con el precio. Parece una réplica barata. A ver, tenemos 12 flechas apenas. Ya, asegúrate siempre de tener un máximo de 20. Por el tema de los lobos. Vamos a marcar este punto. Que es un documento. Activar punto de ruta. Y justamente está allá. Más flechas por si acaso. No estamos llegando hasta el momento. El documento se encuentra justamente ahí. Y la tumba. Que viene siendo la tumba del aventurero. Que la vamos a incluir acá. Porque es una guía al 100%. La vamos a hacer de inmediato. Pero tenemos que continuar con el avance. Vamos a dejar la tumba. Un poco más adelante. Simplemente tenemos que seguir avanzando. La tumba la vamos a dejar más o menos. Hasta el final. Ya que tenemos que hacer el tema de los restos. ¿Sí? Y de qué es lo que consta. ¿Y cómo vamos en los coleccionales? Mira, vamos a hacer el resumen. 89% completado del bosque de la costa. Documentos 4 de 5. Campamentos 2 de 3. Reliquias 3 de 3. Tesoro GPS 5 de 5. Tumbas completadas una a una. Pero no se ha hecho todavía. Solamente se ha descubierto. Que es distinto. Mapas del tesoro ya se encontró. Una de una. Y cazas fantasmas. El desafío. 9 de 10. Solamente falta una. La última se encuentra exactamente acá. Al fondo. Un poco el zoom. Mira, exactamente ahí está. Desafío completado. Y ahí ganas 150 experiencias adicionales. La puerta es antigua, pero estos mecanismos han sido construidos. Son fascinantes. Los he visto antes. Deben de ser para un ritual. Esta imagen femenina es muy interesante. Parece que la han hecho hace poco. Han sido los isleños. Y todavía no los restos diría que les pasó lo mismo que a nosotros. Eran supervivientes. Increíble. Esperemos no convertirnos en asesinos también. Mira a ver si mueves la otra. Falta el mango. Juntos. Mierda. No puedo hacer fuerza. Necesito algo más resistente para girarla. Por aquí debe de haber algo útil. Tan increíble. Ya, y ahora el tema de los restos, muchachos. Ya. Como ves ahí. Un aviso. Recoge restos para mejorar las armas. O sea. Ya sea el arco. Escopeta. De una colchada a una automática. Rifle de asalto. También. Mejora de pistola común. A una magnum. Puede ser. Este es el documento que lo vamos a asaltar también. Y el último. Perdón. Sí, claro. Era el último documento. Ya está. Bosque de la costa completado al 100%. Pero tenemos que hacer la tumba todavía. Ya. Solamente que no hemos hecho el ingreso. ¿Cuántas flechas tenemos? Tenemos 19. Y empezamos a recoger restos ya. Pero antes vamos a gastarnos un puntito de habilidad. Y vamos a hacer lo siguiente. Nos dirigimos a un campamento. Puntos de habilidad. Vemos que es lo que tenemos. Y tenemos acá. Recuperación de restos. Esto aumenta en la cantidad. De restos que vas acumulando. Y tú te preguntas. ¿Por qué es importante la recolección de restos? Bueno. Es simplemente para la mejora de armas. Ya que más adelante tú te vas a encontrar con más armas. No es el único arco que tenemos. Sino que después te encuentras con un arco compuesto. Que es mucho más potente. Consigue restos adicionales de las cajas y otras fuentes. Correcto. Recuperación de restos. Recuperación de restos mejorada. O sea. Del mínimo. Que son 15. O 10. Pasas a una recolección de 15 o 30 restos. O sea. Una mejora bastante. Habilidad dominada. Correcto. Y como el mínimo de restos he encontrado. Son solamente 10. Mira. Al. Recolectar más. Por caja. Son. 15. Te vas a dar cuenta que se van sumando poco a poco. Los restos los vamos a recoger. A recoger que diga. Y absolutamente todos en el sector. Ya. O sea. En todo este tramo. Vamos a recoger absolutamente todo. Ya. Hay más. Más lobo. Mucho cuidado con eso. Siempre asegurarte. Este viene para acá. Siempre esquívalo cuando venga en frente tuyo. Activas el punto de. Perdón. Activas. El instinto de supervivencia. Y ahí te sale el. El. El lobo marcado. O resaltado. Que diga. Que está brillando. Para que recoger la carne. Ya. Algo muy sencillo. El otro. ¿Dónde quedó? Quedó acá abajo. Seguimos con la recolección de restos. Porque necesitamos más. Para mejorar la. Esta herramienta que tenemos acá. Que viene siendo una especie de. Piolet. Hay que mejorarla sí o sí. Pero. Se necesitan más restos. Tengo que buscar más. Solo un poco más. También. Una opción. Muy. Favorable. ¿Ya? Para encender. Estas bolsas que están colgando acá. Que contienen restos. Hay que quemarlas. Y obviamente. Tú con la antorcha. Que ya descubriste. Simplemente. La enciendes. Y vamos a quemar la bolsa. ¿Ya? Estas que están colgando. Generalmente. Te encuentras con algunas. Así está bien. Así está bien. Puedo mejorar mi pico ahora. También recordamos como siempre Que la duración de las guías en promedio Pueden ser de 15, 30, 45 Hasta un promedio de una hora Todo depende del trayecto Si es corto, si es largo Porque estamos recogiendo Absolutamente todo A eso nos dedicamos en el canal Hacer unas guías completamente Al 100% Acá está la próxima caja de restos ¿Cuántas flechas? 14% Recogemos más Acá está la próxima Acá está la próxima también Estamos recogiendo todo La próxima está acá A ver dónde está la próxima Está acá No, atrás Lara Atrás Está más acá Y hacemos nuevamente La quema de esta bolsa Que está colgando Que contiene también restos Lo quemamos Y obtenemos los restos Que caen de la bolsa Y ahora recién Y ahora recién podemos hacer la mejora De ese tipo de piolet Que encontramos Pero improvisado Lo mejoramos Restos Restos Correcto Usa los restos recogidos Para actualizar Las armas Y las herramientas En el menú equipo Acá Continuar Menú equipo La mejora El refuerzo Y mira Observa acá Algo interesante Los atuendos se desbloquean Tras mejorar Esa herramienta O sea Ya puedes cambiarle El traje A algo más decente Este traje Lo vamos a dejar Para todas Las videoguías Que vienen más adelante Ya Vamos a colocarle Un traje más decente Vamos en equipo Ver categorías Y vamos a ver De inmediato Ese tema Atuendos Correcto Tenemos Por defecto Tenemos de casa ahora Aviadora Guerrillera Correcto Y este generalmente La aviadora Correcto Este ya que es más decente Hasta el momento Vamos bien Pero tranquilo Muchachos Que nos falta Recordemos Que es una guía Al 100% Así que Tenemos que Completar todo Ok chicos Ya Tras Haber mejorado Lo que es La herramienta Si Que Teníamos Improvisada Me refiero Algo muy similar Al piolet Ahora tenemos Acceso A abrir Este tipo De baúles Como ves Anteriormente Nos costó Muchísimo Abrir las puertas Con Esa herramienta Pero ahora Ya no O sea Con la mejora Ya los baúles Se abren más rápido Las puertas También Ya bueno Ahora vamos a hacer De inmediato Lo que es La tumba La tumba Está por acá Correcto Como ves Tumba descargada Tumba Del aventurero Ya Ese tiene por descripción La tumba Del aventurero Que es la primera tumba De Este Tomb Raider Mira como ves Obviamente Con el agua Se nos Apagó La antorcha Pero tranquilo Que tú Con la flecha Puedes dispararle A Los faroles De cristal Por ejemplo Dispara A los faroles De cristal Como te dice En pantalla Para romperlos Y que ardan Esto va a hacer Quemar Ese tipo De tela Que está ahí Y ahí Puedes continuar Tú con el avance Como ves Como ves Tumba 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 Opcional En verdad Y en realidad Todas son opcionales Pero Las realizamos Al 100% O sea Todas Un poco El zoom Y le disparamos A este farol De cristal Para que arda Vamos a ver Que es lo que ocurre La tumba Se encuentra Allá arriba Pero para tener Acceso a ella Tenemos que Quemar Más faroles De cristal O sea Las alas Del avión Que se estrelló Tenemos que Quemar más O sea Telas Me refiero O lanzarlos Ves Ahí está El próximo Mira Debe de haber Una manera De subirla Más Ya estaría Pero falta Todavía Cuidado Cuidado Con las caídas No Todavía No Solamente Primero Hay que romper Este farol De cristal Obligatoriamente Y ahora Recién Ahí te sostienes Esto hace que Vaya para allá Con uno Más Uno más Y esto Se quema Por completo Así Tienes acceso A la tumba De una forma Más fácil El próximo El próximo Y el último Por quemar Está Exactamente Exactamente Allá Pero Tenemos que Llegar Primero Antes Uy Ahora Ahora Quemamos Nuevamente Solamente Eso se Se balanceó Un poco Pero lo empujamos Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que hace Ahora Ahora Y ahí dice En el subtítulo Ahora Qué Bueno Ahora Tenemos que Quemar Lo que es La entrada A partir Del Del mismo avión Que está Por acá Exactamente Acá Lanzamos Lanzamos Nuevamente Y esa Esa es la Entrada Al avión Apuntamos Bien Ahora Sí Ahora Podemos Avanzar Y Ir rumbo A la tumba Y qué es lo que da De premio Por cada tumba Realizada Chau vamos a ver generalmente las tumbas te otorgan más experiencia en promedio 250 claro eran 250 votos de experiencia más no recuerden muchachos que pueden haber más lobos todavía afuera cuando salgamos de la tumba pueden haber más lobos recordar eso siempre tener la calma así que hay que estar tranquilos pero atentos ¿ves? nuevamente eludir me refiero a esquivarlo obviamente uy casi vino a nosotros ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí está ¿ya? nuevamente región escasa de casa o sea al matar más lobos los puntos de experiencia ya van a ser el mínimo o sea puede ser uno o dos puntos de experiencia que se suman algo mínimo mira nuevamente más esto está lleno la próxima caja de restos que se queda acá la próxima la próxima No perdamos flechas, por favor Teníamos muy pocas Y hay otro lobo Hay muchísimos Tenemos solamente flechas Cinco A cuidarlas, por favor Ahí estaría Siempre asegurarte bien el sitio Que no quede ningún lobo más Ahora abrimos este siguiente baúl que estaba acá Este último Y la guía número 4, parte 2 Que era la última parte del bosque de la costa La dejamos hasta un punto más acá Exactamente hasta Ahí puede ser Por ahí Para después continuar con la guía número 5 Que va a estar más brutal O sea De principio Te dije que este juego La brutalidad Se asimila mucho Una vez abramos esta puerta Empezamos la guía número 5 Que se va a realizar dentro de unos próximos días Adiós ¿Qué es lo que se va a realizar dentro de unos próximos días? Una vez que se va a realizar dentro de unos próximos días